La situación de aduanas se ha hecho un buen trabajo para evitar la introducción de drogas, el contrabando, la corrupción en las aduanas. Algunas estaban tomadas por integrantes de la delincuencia organizada y se ha ido limpiando. Y ahora con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, tomamos esa decisión y nos ha dado muy buenos resultados.